El alcalde de Atoyac de Álvarez, Damaso Pérez Organes, aseguró que en este momento la situación por la sequía en la parte baja y alta de la sierra es bastante considerable, situación que dijo ha repercutido que en días pasados haya reunido con los presidentes de los comisariados ejidales para detallar alguna situación que pudiera ayudarles, sobre todo en el tema de la prevención de incendios forestales, donde participaron y afortunadamente lograron reducir a prácticamente nada un incendio que desbastó varias hectáreas de pastizales y zonas boscosas. En ese sentido señaló que ahora están en la programación de la entrega del fertilizante que va muy avanzado. Pues hemos tenido problemas, prueba está que está el río allí ya seco, el ganado, precisamente porque el agua se está viniendo a los canales, que precisamente es la que sirve para riego de potreros, de árboles frutales, mango, porque Atoyac es el segundo productor de mango a nivel estatal, primero está Tecpan y después Atoyac. ¿Va a pedir alguna declaratoria especial del gobierno del estado federal? Pues vamos a analizarlo para que el gobierno tome el asunto en sus manos, vamos a coordinarnos con el comandante aquí del 109 Batallón para ver cómo le podemos entrar allí. Presidente, en relación al fertilizante. Pues vamos, ya estamos entregando, ya se terminó esta ruta que es la más crítica del salto pie de la cuesta, vamos a empezar la otra semana con la ruta al paraíso. ¿Es gratuito? Completamente gratuito, el domingo tenemos a las 12 del día, tenemos un evento en Cuyuca donde se va a dar oficialmente ya el inicio de la entrega de fertilizante en la Costa Grande. El municipio de Atoyacense dijo que en este momento están buscando la manera de llevar una brigada médico asistencial y de servicios generales a la zona serrana que estarían siendo apoyados por los militares.